¡Suscríbete al canal! ...suscríbete al canal! Y voló... ¿Qué? Ahí está, güey, ya, hermano. ¡Cay, cayó bien el güey! Esto es la de Dani Rem, hermano. ¡Mi hermano! Se te caí. Es muy lento, güey. ¡No me estoy... ¡Oh! No sé cómo... Yo también... ¡Cómo te hiciste, güey! El hermano está acrobuleado por ti El hermano soy hacker ¿Qué? ¿Saltó por el lado? No Si saltó por el lado y cayó bien Eso es lo que me sorprende cayó bien Vaya siempre caigo bien ¿Qué está ahí hablando cacho? Fuera No Es hermano soy hacker Ay wea Ah ¿Quién pegó el ruido de los chubos? Bueno me tiré y caí en medio Hermano voy en Voy de espalda Uff Esto era difícil Hermano voy de Está más difícil que el primero que hicimos Oye otro culión de baño Uff 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 Cuidado Uff 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 Hermano iba de espalda Iba retrocediendo el delantero bien Uff ¿Cómo llegué a este nivel? No, cabía A ver está en 26 Uff Hermana Caleta Uff 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 Estoy dando vueltas we Uff Bueno, cabría por la pared Uff No No Me frené Puta la wea Hermano no puedo tomar el punto No Pero hermano ¿Por qué se va de lado solo? Me frené Me frené No puede ser Uff Uff Nooo Que malo hacer Uff Uff No me lo puedo creer Me frené Pero wea Quiero un cañón Ay caro Pero Todavía no puedo pasar el primero Estoy haciendo una cosa Aaaaah Aaaaah Vean hermano ¿Cómo estás? Vean hermano ¿Cómo estás? Vean hermano ¿Tienes que ir con turbo? Vean 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 Tiro largo Recuperé Nunca voy a llegar Que tampoco Nooo Aaaaah Uff Me estaba yendo por la pared Me di vuelta No me di vuelta Me di vuelta Me di vuelta Ay No Llego Llegué 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 por fin Ya hermano ahora estoy ahí Me caí en el ultimo Choo Qué ¿Qué? Me caí en el final Me caí conmigo Hermano estoy llegando No lo puedo creer Me lo ha quedado No me lo puedo creer Se va con un camión ¿Por qué es tan Con un tan bestia? Hermano estoy llegando Estoy llegando Por favor Llegué Llegué Cuidado hermano Lo último están más lejos Wea Donde quieras hermano Hermano, voy a llegar Hermano, me ha cachado ni nada, güey Ah, ya cacqué, ya cacqué Ah, ya cacqué, ya cacqué Llegaré y me cayó, güey Y yo pensé Y yo pensé que Estaba dando pena, no llegando, güey Y ahora me di cuenta que recién soy el segundo Y este es el segundo auto Concha, nada No fui la chucha ¿Dónde es la güeya? Ah, ya cacqué, ¿dónde? Cacho, imagino que va a saltar esta güeya, ¿no? Si Hermano, que chucha Hermano, me caí A ver A ver, no sé cómo enderezar esta güeya Por la concha de tu güey Qué imbécil No No, no, me ha hecho bien, güey Oh, buena, buena, buena Obviamente no tomé el pinte Ah No lo tomé Por otra la güeya mala No, bien, pero como que lo oye el helicóptero O sea, el helicóptero El helicóptero Este es como el Alonso pero al revés ¿Por qué? Es que el Alonso una vez estábamos en una clase de química Eh... Y el Bon empezó a jugar con su guía del helicóptero Yo, de repente, ahí, yo empecé a decir Ya, vos corta la güeya, me pudo la atención a la guía Y me dice de repente Qué güeya con mi avión Y yo, me reba a ver ¿Qué esto? Ah, me estoy güeyando, dime que llego ¿Cómo giro esta cagada de avión? Con L1, güeyón, por favor ¿Ya cómo lo acordáis de esa guía? Nada, güeya Hermano, me tiene chato ¿Cómo no sabía girar un avión? Pero si esta guía no gira, hermano Gira como el hoyo L1, güey L1 y L1 Ya, hermano, ya lo hice ¡Vamos! Se cagaba ¿Te gano, no? Ah, no, no, te gano ¡La Catriona! Ay, vamos, el cuido ¡Gro, me da el otro! ¡Gro, muero, muero! ¡Gro, muero, muero! ¡Qué��! Oye, hermano, eso es lo de estanque ¡Gro, muero! Ya, ha de sí, hermano, ha de sí Chile, vamos, chile, vamos, chile, A puro, muero, 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 muero ¿Vos sos lo sé sin pasar el pibé? ¡No, bueno hueon! ¿Cómo se descargaba esta wea Castro? ¿O no se puede? ¿No se puede descargar la tierra? No, pues weón, que se ahoga parte del... Hermano, que igual le pasa a mi... Ah, me se cayó descargado ¡Vamos a cálmate! ¡Vamos a cálmate, weón! ¡Qué tomare! ¿Qué está pasando, weón? ¡Hermano! ¡No, cocheo! Bueno, hermano, me salvaste Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Quién se cayó? No se, pero un weón me salvó ¡Pero voy girando! ¡Pero me caí! ¡Pero hermano, esta weón! ¿Qué es este auto y me caí, me decís? ¡Hermano, el auto de... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siempre fine! ¡En modo happy! ¡Que no, no, no! ¡Que es que riqui! ¡Cuidado! ¡Me he basado con los malos! ¡Quilízate! ¡Para que no pare! ¡Ocho, que! ¡Puta la wea! Está ya de perder control, weón ¡Hermano, coche! ¡Ya, yo! ¡Oh! ¡FORTUAL! ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! Buena cacho hermano este auto de forlay era mas difícil que la de hecho si esto se descontro el tiro ni siquiera puedo intentar el segundo intento porque el oso me voto intentar el segundo intento? muera la cholo llante odio pero tu te chocaste conmigo vos sacas un chetumare y le dije que si habia visto los frenos de este auto los frenos de este auto que hizo que hizo vamos concheto mare es imposible llego de pano como se lo pasaron a donde cae cae esta es infinita es infinita ya se cayo el oso estoy girando estoy girando como loco ah no yo no estoy bajando girando nooo cague ah puta de yan muévete que es un helicóptero ahora? helicóptero? vamos a jugarle con el helicóptero jajajajajajaja no huevona no 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 por favor no me voy a caer en el ultimo cuerno me cae en el ultimo que guama manifasta vamos hermano va super bien no tiene que caer hermano me estoy dando vuelta esta mano me lo creo estaba bajando de pano me cae en el ultimo esta conche de tu mario en este camion el camion es dificil esperense a ver esta wea hermano no tu eres esto culiot se descontrola la calita oye no se por que estoy bajando tan rapido conche de mare me cagaste conche de mare la hice ahhh se cae en mi estoy wea no no lo logre lo logre lo logre lo logre se cae lloroso se cae lloroso nooo se ha hueonado cuidado no ya hermano voy a acelerar hermano no va parando de acelerar no se que me paso pero empece a bajar super rapido y me adelante y la pase hermano me deja ir posar por favor me no 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 tiene a ushing y y Gracias por ver el video.